Bienvenidos a un videito más de Dead by Jayline Mobile El día de hoy les traemos el nuevo Billy Como saben, en la última actualización mejoraron a Billy, al Billy de PC Este que tiene su overdrive extremo Que ya saben, mientras usemos la motosierra a cierta velocidad Esta motosierra antes se sobrecalentaba, ahora entra en un modo azul En el cual nos da más velocidad para activarla más rápido, nos da más velocidad en sí Y vaya, que es una mejora súper 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 buena al señorito Billy Y bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar con la recomendación de Addons Muy importantes para jugar este killer, que pese a que es lo mismo Su poder sí que se vio bastante modificado, por lo cual Addons Addons irresistente, el carburador, nos reduce la velocidad de movimiento Esto no se nota para nada, especialmente cuando activas del overdrive no se nota nada ¿Y qué nos da de beneficio? Pues que nos aumenta la velocidad de carga de la motosierra ¿Qué significa esto? Que podremos ser una máquina increíble Que cada rato la carga en la motosierra y podemos tumbar a los supervivientes de un solo golpe El addon de los zapatos, pese a que no es este, es otro, el cual debe decir que te ayuda un poquito al control de cámara El último addon de este tipo, antes había tres, pero con el reward addons pues ahora lo quedó este de calidad común Así que en combinación estos dos addons creo que son los mejores para ir empezando con el nuevo Billy Porque les prometo que este overdrive es prácticamente incontrolable Lo activa y de repente empieza a correr a supervelocidad y vaya, deténlo si puedes, ¿sabes? Así que para empezar con Billy, yo recomendaría estos dos addons Definitivamente quizás no sean los más optimizados, pero sí que nos va a ayudar al menos a la gente novata Pues a empezar con este nuevo killer con su nuevo poder En tema addons aparte, ¿no? Como ven los han modificado casi todos Cambio de íconos, cambio de propiedades, por ejemplo este antes era irredicente Este antes era verde, ahora ya es irredicente Que nos da velocidad, en general una modificación muy buena addons Algunos, muchos de estos addons nos ayudan en el modo overdrive Que yo realmente no recomiendo mucho que mejoren el overdrive, aunque es fácil de activarlo, sí Pero es un modo bastante incontrolable y además está bugueado Antes de ir a la partida, quiero avisarles que este killer tiene un bug En el cual, como saben, si cargan la motosierra y dejan de cargarla aplastando el mismo botón El sonido de la motosierra no se mutea Por lo cual van a estar escuchando constantemente el cargue de motosierra y va a ser súper incómodo Este bug supongo que lo solucionarán pronto, así que nada No se preocupen, esto es un pequeño bug que está pasando actualmente con este killer Y sin nada más que decir, si te gusta este video suscríbete, deja tu like Activa esa campanita para no perderte los videos Que sé que he estado bastante inactivo, pero prometo traer más videos al canal Y vamos a esta partidita que nos quedó, una partida de 10 con el señorito Billy y su nuevo poder La motosierra, overdrive Ok, residencia familiar, finca y amaoka Estamos antes de que llegue el nuevo mapa, por lo cual Empezamos, Billy Mapa terrible para Billy, obvio Pero no tenemos miedo, ¿no? Me traje un addon Ok, buenísimo inicio Ok, me traje un addon irresistente para cargar más rápido la motosierra Con la desventaja de que voy más lento Lo bueno es que gracias a Lover Day, pues esto no se nota tanto Ok, de momento, empezamos la primera chase contra Mr. Rata Soy un asqueroso survival asqueroso Epale, torero, ¿vieron eso? O sea, ya ni siquiera porque le hice el predict perfecto Me pude salvar, ¿en serio? Dios What, con el overdrive de este modo, este motosierra va súper rápido, ¿no? Joder, mira, 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 mira Si es que soy como una bala, mira What, 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 no sabía esto A ver, loco Deja de huir Hola, mi querida China ¿Cómo estás? Perfecto Colgamos Y nada, tenemos ¿Qué tenemos? Tenemos Juguete, 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 juguete What ¿Cómo que? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ese descaro, esa desfachatez? Maldito asqueroso es este Tú, es este rata que está aquí fastidiando Como a golpe Por cierto, la motosierra está bugueadísima Si la detienen Va a empezar a sonar Y a sonar Y a sonar Y a sonar Y a sonar Una y otra vez Está muy, muy bugueada La motosierra Así que de nada, loco Meten algo para luego arruinarla con otra cosa Dios Ustedes saben lo que es algo Una máquina incontrolable Pues esta cosa es una máquina incontrolable ¿Sabes? Es que va un bobado Va un bobado Va un bobado No hay punto de pares ¿Sabes? ¡Uepa! Volgamos ¿Cómo? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Detente un rato ¿No? Ok Mira que estamos con un Adam Que supuestamente nos hace ir más lento Y aún así la cosa es casi incontrolable ¿Sabes? Amiguito Uy Es que girar Girar es complicado ¿Verdad? Hola ¿Cómo? Yo como dije con el señorito Billy No hay que jugársela demasiado Al motosierro Es mucho mejor Y mucho más factible Simplemente ir a golpe básico ¿Verdad? ¿Colgamos? Y Honestamente esto de la motosierra Esta overdrive Creo que es un cambio para bien Aunque Como siempre el señorito Billy Nunca ha tenido un buen giro Lo cual en cierto punto Es lo que yo creo que le detiene De ser un buen killer ¿No? ¿Dos motores? Ok Hola ¿Verdad? No estoy tan mal Me preguntarán por qué Aunque ya nos han clavado Tantos motores ¿Por qué no tenemos esperanza De ganar, no? ¿Cuál es algo muy importante En este tipo de partidas? Tenemos el overdrive activado Es que mira lo rápido que voy Es que no puedo parar ¿Saben lo malo de...? Hola Buenísima ¿Colgamos? ¿Saben lo malo del...? Del rigor a Addons Que Francamente Había muchos Addons Que le ayudaban al señorito Billy A A ser más rápido De controlar ¿Sabes? Pero actualmente No puedo controlarle O vas recto Con un poquito Posibilidad de girar O no giras No sé si me entendí No sé si me expliqué bien ahí Pero bueno Me explico de nuevo El señorito Billy Antes tenía Addons Mucho más fáciles Para Maniobrar con él Y no digo que no los tenga Pero Se nota bastante Que los han nerfeado Otra vez Loco Está súper trabado El sonido de De algunos Addons Ok Hola amiguito ¿Llegas? No sé si llegas Uy no llegas Que pena Todo por el Overdrive Colgamos Ok De momento Seguimos En la partida Creo ¿Por qué hay alguien? Hola amiguita Con Sprint Es que no 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 Girar Girar En sí Con el señorito Billy Nuevo es Jodido Tiene sentido Tenemos Overdrive Activado Ya Vamos Overdrive Masado Uy papá Que rico Colgamos No tienes oportunidad Contra mi Por esto Blum Ahí está Y por aquí Hay marcas Hay marcas Hay marcas Hay marcas Hay marcas Hay marcas Marcas de un ratón Escondido Probablemente Joder ¿Dónde se esconden? No sean ratas Ok Por aquí hay marcas De una china Ok Hola china Uy china Uy china Uy china Lo que te quedaste Vamos por aquí Basta Dios mío Esto es demasiado Ruido Para mi Mi pobre oído Loco Está bugueadísimo Esto Cancelar la motosierra No es tan rentable ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No había Uy Qué rica Casada Chinita Salgamos Perfecto De momento Seguimos Bien Supongo Vamos allá Mucha motosierra Mucha motosierra La otra que se cura Activamos Overdrive No podemos Campearla Porque ya saben Implementaron El anticampeo Pero es de aquí Pero es de aquí la otra Ok Nice Hola Tengo velocidad turbo Gracias al overdrive Ahí está Colgamos Y terminamos Oye Muy buena partida En Yamaoka Pese a que Yamaoka Es un mapa Medio malo Para Billy Lo supimos optimizar Bien Y mira Sacamos Bueno Una muy buena partida Uff Pues mira Al menos ya encontré Los mejores addons Para este nuevo killer Ahí está El lobby Contra el que jugamos Venían bastante decente Sabían jugar también Pero Supongo que tuvimos Una Un poquito mejor Suerte que ellos Y jugamos también Bastante mejor Al señorito Billy Y por cierto Eran premade Eran premade Gracias